¡Eso, eso! Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja de sudar Hasta de tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo que espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llevo a perder No habrá alegría dentro de mí Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Déjame sudar Tu cuerpo mujer Que todo tu amor Yo todo tu amor Lo quiero beber Si tienes miedo elige un lugar Donde te pueda ver Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Y te pueda querer Desde hace tiempo que espero por ti Dime que serás Dime que serás Dime que serás No habrá alegría dentro de mí Si te llevo a perder Habrá alegría dentro de mi pecho Si te llevo a perder Pero amargo el amor que llevo dentro Si te llevo a perder Resistirán las sonrisitas que me daba Si te llevo a perder No cantaré ya las canciones que cantaba Si te llevo a perder Ya acabarán ya los coritos con mis panas Si te llevo a perder Ya no, ya no, ya no tendré nada Si te llevo a perder Prodaparapá Prodaparapá